La sequía es un fenómeno natural La sequía es un fenómeno muy complejo, realmente complejo Porque son muchas las causas, muchos los factores que intervienen en una sequía Entonces es difícil de entenderla Es realmente un fenómeno muy complejo, muy difícil de entender Pero que tiene unos efectos, unos impactos muy graves, muy serios Tanto en el ambiente como en la sociedad, en la producción, en el bienestar en general Entonces con todo y la complejidad que tiene, pues es un fenómeno que hay que abordar Por la importancia que tiene, por los efectos que nos produce Sobre todo los efectos negativos ¿Se sabe cada cuándo hay sequías y si se pueden pronosticar? No, no, parte de la complejidad que tiene el fenómeno de las sequías es que no es pronosticable Frecuentemente oímos nosotros en las conversaciones así coloquiales Incluso en los medios de comunicación De que las sequías son cíclicas Es decir, que se presentan cada 5, cada 7, cada 11 años Eso no es del todo cierto O al menos no ha quedado bien establecido con las evidencias que tenemos Las sequías es lo que nosotros llamamos un fenómeno aleatorio Se presenta en cualquier parte, en cualquier tiempo y con cualquier intensidad Entonces tenemos que, por ejemplo, zonas como son los trópicos Como Tabasco, como Campeche, nuestras zonas tropicales Ahí puede haber sequías Ustedes han oído hablar, por ejemplo, de la cuenca del Amazonas en Brasil Una de las zonas más húmedas del planeta Ahí puede haber sequías Entonces es realmente complicado decir que se van a presentar en tal o cual tiempo Eso todavía no alcanzamos a entenderlo como para afirmar que son cíclicas Son recurrentes, que es otro término Recorrentes quiere decir que se repiten Pero no se repiten en una forma cíclica Se repiten al azar, aleatoriamente ¿Hay zonas más vulnerables que otras ante las sequías? Sí, por supuesto Podríamos decir que las zonas donde el agua se usa más Donde hay mayor demanda de agua, como por ejemplo el Valle de México Donde la demanda de agua es muy alta y todo el tiempo Entonces ahí cualquier variación en la disponibilidad de agua Puede tener unos efectos muy serios en la población, en la industria, en todo eso Entonces el Valle de México dentro del país es una de las zonas más vulnerables ¿Por qué? Porque cualquier variación tiene un efecto muy serio En cambio, por ejemplo, en el trópico húmedo nuestro Donde llueve mucho, donde aparentemente hay mucha agua Pues ahí si llueve un poquito menos No se nota mucho el impacto Si llueve un poco más, bueno, apenas sí se siente Pero no tiene el mismo efecto, el mismo impacto Que tendría, por ejemplo, en el Valle de México Y existen, por ejemplo, las zonas del norte del país El norte del país, donde llueve muy poco Ahí, si deja de llover un poco Cuando debe llover, entonces el problema sí es muy serio Eso es lo que ha ocurrido en estos últimos meses En el último año, digamos, en el norte del país Ha llovido poco Mucho menos de lo que normalmente llueve Que de por sí ya es poco Entonces eso ha hecho que no haya agua ni para tomar ¿Sí? ¿Y cuáles son los resultados? Pues que la gente se ha tenido que ir de su lugar de origen A buscar otra cosa en otra parte Que las plantas se han muerto Que los animales se han muerto Que el ambiente ha estado muy degradado Entonces esos lugares son más vulnerables que los demás ¿Es lo mismo sequía que desertificación? No es lo mismo Pero son fenómenos que están relacionados ¿Sí? La desertificación es la pérdida de la capacidad O de las propiedades del ambiente Especialmente del suelo De la flora y de la fauna Sus capacidades, digamos, de mantener un ambiente saludable Entonces la desertificación puede ser una consecuencia de la sequía Primero se presenta la sequía La sequía es que no llueva cuando deba llover O que llueva menos de lo que deba llover ¿Sí? Entonces, si hay menos humedad Porque hay menos lluvia Entonces eso impacta en las plantas y en los animales ¿Sí? Y en el suelo El suelo que sostiene la vegetación Si no tiene el agua suficiente Pues hace que la vegetación se seque ¿Sí? Si la vegetación se seca Los animales o emigran o mueren ¿Sí? Y eso hace que el suelo se deteriore Si se deteriora el suelo Entonces se erosiona O sea, el viento se lo lleva Lo desaparece Lo degrada Esa es la desertificación La pérdida de la capacidad del suelo De sostener la vida abundante Tanto animal como vegetal Y es una consecuencia O puede ser una consecuencia De la sequía Pero además tiene una parte Una componente que es humana Vamos a decir ¿Sí? Porque la gente hace uso del suelo De las plantas y de los animales Entonces si hace un uso Más allá De lo que es la recuperación natural Del suelo y de las plantas Entonces esa es la otra componente De la desertificación ¿Bien? El problema con la desertificación Es que es muy difícil de revertir Una vez que un suelo Está desertificado Pueden pasar muchos años O incluso puede pasar el tiempo Y no reponerse Ok ¿Y qué tipo de profesionales Son los que trabajan Con proyectos relacionados Con la sequía? O sea ¿Qué es lo que hacen? Bueno Son muchas las disciplinas Que intervienen ahí Muchas las disciplinas Desde las ingenieriles Las estrictamente técnicas Ingenieriles Hasta las ciencias sociales Por ejemplo Un ingeniero Pues tiene que Ver cuánta agua hay Cuánto llovió Cuánto se demandó Cuánto falta O cuánto sobra Y cuándo En qué tiempo Y en qué lugar Está disponible el agua ¿Sí? El agua disponible Y el agua que se demanda ¿Sí? Entonces es cuestión de medir De estimar Las cantidades de agua ¿Sí? Que se tienen Y que se necesitan ¿Sí? Pero por otro lado Dado que la sequía Sus principales efectos Son sociales Son económicos Entonces se requieren Profesionales De las ciencias sociales Para estimar Cuál es el efecto En la gente ¿Sí? En la producción En la industria En la ganadería ¿Sí? Y además Una componente muy principal Es que los científicos sociales Desempeñan un papel Muy importante En cuanto a sensibilizar A la gente Respecto al uso del agua Por decir algo Que se bañen Una vez a la semana Y no todos los días Porque no alcanza el agua Y que se den un baño rápido ¿Sí? Que no laven los carros Con manguera Que no laven Las banquetas Con manguera O sea Que rebuscan Su consumo de agua ¿Sí? De tal manera Que el agua disponible Que es poca Les dure lo suficiente Hasta que vuelva a llover Eso lo hacen Los científicos sociales Un ingeniero Difícilmente Tiene esas habilidades Porque no las ha desarrollado Entonces Hay sociólogos Hay politólogos Hay ingenieros Hay economistas Hay agrónomos Hay de todas las disciplinas Puede haber Para atender un problema De cuando El agua No es suficiente ¿En México Efectos de un fenómeno Como este Sean digamos Soportables ¿Sí? Que se puedan superar Sin mucho problema ¿Sí? Para eso se requiere Que la sociedad completa Esto implica gobierno Y sociedad civil Se pongan de acuerdo Diseñen políticas públicas Relativas a la sequía Y las pongan en práctica Para que los efectos Sean mínimos Sean superables No se pueden evitar Los efectos ¿No? Una vez que el fenómeno Se viene Es inevitable Tener menos agua Pero lo que sí se puede hacer Es que con esa poca agua disponible Se atiendan Todas las necesidades O cuando menos Las más básicas Entonces Eso implica Generar políticas públicas Generar planes Para protegerse Contra la sequía Para afrontar Sus efectos Pero esos Aunque los diseñe Digamos Un grupo gubernamental O una institución Especializada en eso La práctica La aplicación De esas políticas Tiene que ser general Es de la sociedad Vamos No tiene ningún sentido Generar una política pública Si uno va a seguir Lavando su carro Con manguera O si uno va a seguir Llenando y vaciando Su alberca Cada semana Eso no tiene sentido Entonces Las políticas públicas Tienen que estar generadas Y tienen que estar orientadas Hacia toda la sociedad ¿Qué hacemos en México? Bueno Lamentablemente en México Lo que tomamos Son medidas reactivas Es decir De actuar Cuando el fenómeno Ya lo tenemos encima Cuando lo que deberíamos hacer Es generar medidas preventivas ¿Qué deberíamos hacer Cuando ya los indicios Son de que se va a venir el problema? ¿Ok? Entonces Las políticas públicas Deben ser de tipo preventivo Deben ser Prevenirse Para lo que va a ocurrir No sabemos Cuando va a ocurrir No sabemos Qué tan severo va a ser Pero lo que sí estamos seguros Es que alguna vez Va a llegar el problema Entonces Para cuando llegue Estar preparados Y saber Qué tenemos que hacer ¿Ok? Esa es una política pública Orientada Hacia mitigar Los efectos De una sequía ¿Es cierto Que en México No ha vivido Una sequía tan intensa Como la que se vive En estos tiempos Y más en La zona centro-norte Del país? Bueno Esa es una percepción Muy subjetiva ¿Sí? Es decir Cada quien la ve Como A su manera En cuestión de sequías Podríamos decir Que ninguna es peor O menos peor Que otra ¿Sí? Son fenómenos recurrentes Que se repiten Se repiten No cíclicamente Como ya comentamos Se repiten Digamos Con una Con un carácter aleatorio ¿Sí? Al azar ¿Sí? El hecho de que una sequía Sea peor O menos peor Que otra Es el impacto Que produce ¿Sí? Bueno De esta última sequía Que se ha presentado En México En los últimos Un año y medio Digamos 18 o 20 meses Se dice Coloquialmente Que es la peor Que ha ocurrido Bueno Esa es la percepción Social Que se tiene Sobre Pero eso No se puede afirmar Hasta no medir Sus efectos Y sus características ¿Sí? Entonces eso Vamos Es relativo Usualmente Lo que ocurre En México Es decir Que la última sequía Que ha ocurrido Es la peor De todas las anteriores Y cuando se venga La siguiente Vamos a decir Que esa siguiente Es la peor Entonces por eso Es subjetivo Entonces en realidad No puede ser Más impactante En el sentido De que cada vez Estamos demandando Más agua La gente Cada vez demanda Más agua Para beber Para cocinar Para bañarse Para la industria Para la agricultura Se requiere más agua Entonces Si cada vez Hay más demanda Y la oferta Es la misma Entonces el impacto Sigue siendo más serio ¿Sí? Entonces por eso Se dice coloquialmente Que es la peor Pero eso de peor Es un decir Es una percepción Muy subjetiva Que no se puede validar Hasta que no se tengan Elementos Que realmente Permitan hacer eso Es decir Que no se hayan medido Los impactos Y las características Del fenómeno ¿Y otros países Hacen cosas diferentes Contra las sequías? Sí, claro Claro Hay países Donde les afecta Mucho más Que a nosotros ¿Sí? Miren En términos generales Podríamos decir Que a nivel Planeta A nivel mundial En cualquier momento Hay sequía En alguna parte Del mismo ¿Sí? Ahora En esto influyen Mucho los fenómenos Naturales Como el niño Probablemente Ustedes han oído Hablar del niño El niño es un fenómeno De carácter planetario De carácter mundial Entonces el niño Tiene dos fases Un niño Y una niña ¿Sí? Para nosotros Para México El niño implica Que en el noroeste Del país Tengamos más lluvia Y la niña Que tengamos menos El niño Es la fase cálida Del fenómeno Y la niña Es la fase fría Entonces Digamos Nuestra situación Como país A nivel planetario Nos hace muy Muy vulnerables Al niño A la niña Y a la sequía Pero hay otros países Que también tienen ese problema Por ejemplo Australia Cuando nosotros Tenemos un fenómeno De abundancia De agua En Australia Ocurre lo contrario Y cuando los australianos Tienen mucha agua Con nosotros Ocurre lo contrario Entonces Como los australianos Están por decirlo así Aislados Del resto del mundo Para ellos El impacto Puede ser más serio Entonces Ellos son probablemente Los que han desarrollado Más teoría Más tecnología Más todo En cuanto a las sequías Y por supuesto Nuestros vecinos del norte Los Estados Unidos Que también les pega Muy fuerte Ellos como un país Muy extenso Y muy variado Pues en la parte este Tienen condiciones Más húmedas Que en el oeste Entonces en el oeste Cuando les llega Un problema de sequía Les pega Pero muy fuerte Entonces también Ahí han desarrollado Muchas cosas Y entre ello Han desarrollado Los métodos Que permiten Evaluar una sequía Medirla Ponerle valores Ponerle números Y a partir de ahí Generar esas políticas Públicas De que hablamos Que se traducen En planes De prevención O de preparación Para afrontar la sequía Entonces Sí, sí hay cosas Que se han hecho Bueno doctor Israel Velasco Muchas gracias Con ese Ha sido un gusto Estar con ustedes Y platicarles Sobre este fenómeno Muchas gracias ¡Gracias!